Bueno, 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 a ver, este, oigan, la tormenta invernal, bueno, que entre que ya está afectando y que podría generar una situación problemática para, ya no 45, se agranda, se pone la situación un poquito más fuerte, podría afectar a 50 millones de personas, sobre todo en la costa este, que es donde ha estado, pues, pegando más duro, aunque también se ve que ya viene otra para la costa oeste al norte, ¿no? Entonces, vamos a ver, posiblemente esta es una de las peores tormentas del año, ¿no? Sí, bueno, ahorita en Nueva York, por ejemplo, que es donde peor les han pegado, lo consideran la peor nevada en años, o sea, ya para que Nueva York diga esto, es que está bastante duro, ellos le han llamado la tormenta invernal Gale, que ha generado muchísimos centímetros de nieve en lo que es la plena, en plena ciudad, ¿no? El primer cuadro, como quien dice, más o menos 27.5 centímetros, bueno, perdón, pulgadas de nieve en Central Park, ahí donde corría mi pobre angelito. Este, bueno, eso ya está sucediendo en estos momentos, o esto va a suceder, o cómo está. Está así en este momento ya, ya tienen estas nevadas bastante fuertes, pero, pues bueno, la ciudad ahorita tiene además ráfagas bastante fuertes, de 15 millas por hora, o sea, fuertecitas, ¿no? No, no son como 30 kilómetros por hora, con nievecita. Entonces, pues bueno, este, en cuestión de la nueva nevada. ¿Cuándo va a ser? No, pues tú dime. A ver, pues bueno, vamos a ver la imagen. A ver, quería ver si sabías. No, pues no sé. A lo mejor ya sabes, no, pues bueno, pues dilo tú, yo me voy de vacaciones. Tú eres el del Windy, yo no sé. No, 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 Astrid, a ver, mira, vamos. Vamos a ver este, vamos a ver este tema, porque miren, ahí vemos parte de la tormenta, aunque ahora mismo, pues vemos que para los próximos días no va a estar tan intensa como vendrá para la próxima semana, que todavía se va a intensificar un poco más. Ahí están los vientos, ahí está parte de la tormenta que estamos observando en este momento y aquí el punto es que, aunque se ha estado alertando de este tema, posiblemente la parte más complicada, ahí vemos cómo va a estar para los próximos días. Vemos que el acumulado de los próximos días no es mucho realmente, o sea, 8, 9, 10 centímetros de nieve no es tampoco la gran cosa. Pero lo que viene, pues sí que va a ser más intenso y posiblemente ya hay regiones en las que van a estar llegando hasta los 20, 25 centímetros de nevadas en estas regiones del este de Estados Unidos. Vemos, por ejemplo, hacia lo que es ya Wisconsin y toda esta región van a tener 34 centímetros de nieve y también hacia regiones de Washington, del estado de Washington, que ahí sí que van a obtener en la próxima semana, sobre todo 114 centímetros de nieve. Aunque, bueno, esto está, bueno, lo han catalogado como una tormenta, la más importante que han tenido en este, en este, no, en años ya. Bueno, en Nueva York lo consideran en años, pero sí, o sea, sí está, pues ahorita vemos, hace unos días decíamos 40 millones, ¿no? Ahorita ya se manejan este número que dijo Pepe al principio, 50 millones, el lado bueno es que esto obliga a que las personas se queden en su casa, ¿no? En cuestión del COVID. Pues sí, pues sí, exactamente. Y, bueno, en cuanto acumulado de lluvias y en cuanto a agua-nieve, también va a estar muy fuerte hacia la zona del oeste. Pero, bueno, estamos viendo que están todos asustados, que si la, el, no, es la tormenta de nieve y que no sé qué, según el mismo Servicio Meteorológico de los Estados Unidos. Pero en Japón, ahorita, tienen 150 centímetros de nieve en como 3, 4 días, o sea, por eso estaban en récord histórico allá en ese país. No me imaginaba que Japón le hará tanto lodo. Pues no, pues es un récord, ¿no? O sea, realmente no sé si esto sea muy común, pero ahorita tienen un récord, 150 centímetros de lluvia es bastante, les ha caído un montón de nieve en esta ocasión a esa región. Ya veremos, bueno, porque no ha sido, hasta ahorita por lo menos, no ha sido un otoño muy húmedo para Estados Unidos y en general para México tampoco, ¿no? O sea, no ha habido mucha humedad en ese sentido, pues era lo esperado, pero podría cambiar un poquito la condición, sobre todo al lado este. Así está hacia Nueva York y eso podría estar cambiando para lo que es enero. Ya veremos cómo viene ese tema, no me adelanto mucho por ahora, pero es probable que, pues, se ponga un poquito fuerte ese asunto, ¿no? O sea, dice ya, Pepe, no seas tan intenso. Saludos. Como si no supiera que él es el especialista del clima. Ay, no soy especialista, no me he que tiene. Adiós, adiós. Bye, bye. Ya, 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 ya.